Antonio Rodríguez Borday. Profesor, pues sobre la publicación de los aceptados aquí en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ¿cuántos fueron? ¿Qué procedimientos? El total de alumnos que presentaron el examen fueron 290, mismos que se aceptaron. Ahorita estamos aceptando un 100%. Ahorita estamos en el proceso de realización de horarios, preparación del curso de inducción y todo para dar la bienvenida a nuestros nuevos alumnos. Ok, entonces ahorita ya saben que ya los aceptaron, ¿cuándo se inscriben entonces? Las inscripciones son entrando el mes de agosto a partir del 3 al 7 de agosto. ¿Y la cuota de inscripción para estos no? Sí, no la tengo todavía clara, pero me imagino que va a ser muy similar al semestre pasado. ¿Cuándo inician las clases? El día 10 de agosto. Ah, ¿va a haber un curso de inducción? Del 3 al 7 de agosto. Ah, también en los mismos días de las inscripciones. Así es. Ok. ¿Algunas novedades que hayan de tener para iniciar un nuevo semestre aquí en la Facultad? Pues ahorita se les está ofertando a los jóvenes el curso de acreditación de inglés para los primeros 4 semestres, tienen la oportunidad ellos de presentar su examen. Pero ya si lo presentan, pues en el caso de Relaciones Internacionales, pues los primeros 4 niveles estarían ya acreditados. Ok. ¿Notaron un incremento ustedes de solicitantes con respecto a semestres? Muy parecido, muy similar. Donde tenemos ahorita un despunte muy fuerte es en la Facultad de la Ciudad de Chihuahua. Ok. ¿Allá cuántos fueron? Fueron 630 las solicitudes que se tuvieron. Ok. Y ahorita de entrar todavía no tengo el número de cuántos van a ser los aceptados. Esperemos que sea la mayor cantidad posible. Ok. ¿Allá todavía no se publican? No, de momento yo todavía no tengo el dato. Ok. Pues con eso.